Mientras tú le adores, mientras tú levantes tus manos Su presencia corre como un río en este lugar Es poderosa su presencia aquí Quiero adorar y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar en tu preciosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre Atrapado por tu río poderoso Y atrapado en la corriente de tu sanidad Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu preciosa Que damos gloria a ti Quiero adorar y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar en tu gloriosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre De tu nombre Atrapado por tu río poderoso Trabado por tu río poderoso Yo estoy en tu lugar Y estar rodeado por la gloria de tu mar Y estar rodeado por la gloria de tu sonido Su nombre Aleluya Porque no levanta sus manos Y ve la gloria al rey de reyes Su gloria está aquí Aleluya Creo que levanta sus manos Y se lo diga con todo su corazón Atrapado por tu río Poderoso Atrapado en la corriente De tu sal Mira Sé que libre seré Sé que libre seré Y atrapado por tu río Poderoso Atrapado en la corriente De tu sal Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión Su nombre Su nombre Ah Ah Amén